Y siguen los problemas en el mundo del fútbol y en esta ocasión el Ajax se ve en un problema muy serio con la UEFA Champions League y es que el organismo de dicha competición, la UEFA, quiere prohibir acomodar el lugar esos tres pajaritos que contienen la nueva equipación del Ajax. Entonces le dijo, le comunicó públicamente que no está permitido ya que esos tres pajaritos no coinciden ni con la publicidad ni con el logo. El logo del Ajax es el que vemos ahí en el pecho, en un lado del pecho debajo de las tres estrellas. La UEFA dice que eso está permitido porque eso es, ojo, ese es el logo del Ajax. Pero ¿qué pasa? Que esos tres pajaritos para la UEFA no significan nada y por ende no corresponden con el logo, por lo que deberían de ser retiradas principalmente para ellos poder jugar en dicha competición. Todos sabemos que llegó la primera fase de grupos y de inmediato esta noticia sale a relucir en todos los medios de comunicación. Pero hablaremos de eso y mucho más. Vámonos al intro. Hey, ¿qué tal? De verdad que muchas gracias principalmente a los recientes suscriptores de nuestro canal de YouTube que salen de este lado y de igual forma a los que le dan me gusta a este video que salen de este lado. Ya sabes, suscríbete ahora mismo, dale me gusta a este video. Y así como lo escuchas, así como lo oyes, continuamos con este tema. Y es que básicamente, básicamente el Ajax lanzó esta camiseta recientemente como parte de su equipación oficial de nuevo año, etcétera, etcétera, de nueva temporada. Y la realizó con los colores de Jamaica y en honor a Bob Marley, el cantante jamaiquino leyenda de la música a nivel mundial. ¿Y qué sucede? Que estos tres pajaritos fueron colocados en la espalda de dicha camiseta en honor al artista y haciendo alusión a una famosa canción, un emblema de las canciones de Bob Marley. Pero ¿qué sucede? La UEFA ha comunicado de manera oficial, ha enviado un comunicado ante el reciente partido que se viene de Champions y le dijo que ellos no pueden, ojo, no pueden, no pueden presentarse con esa camiseta en un partido de Champions. A menos que quiten el logo. ¿Qué logo? Ellos consideran que eso es un logo, pero ese logo de los tres pajaritos no corresponde en nada con su logo oficial. Por ende, la UEFA Champions League entiende que ellos tienen que tener un solo logo y no hacer alusión como de que tienen dos logos. Primera vez que escucho esto, me estoy levantando, me estoy desayunando, como yo diría, yo me estoy desayunando. Vamos a leer algo por aquí brevemente, brevemente. Leeremos esto. Aquí dice, la UEFA obligó a Laias a quitar los tres pajaritos de su tercera equipación. Según indicó de gol, este elemento en honor a Bob Marlen incumple con el reglamento de equipación del organismo europeo. Dígase la UEFA Champions League. Madre mía, hay que destacar que en dos días, dígase este próximo 15 de septiembre, el Laias estará enfrentando al Sporting partido de la UEFA Champions League. Tengo entendido. Y de inmediato la UEFA envió un comunicado para que tengan en su pendiente de que no se pueden presentar con dicha camiseta. Hasta la próxima información. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Si estás en YouTube, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y si estás en Facebook, de igual forma. De verdad que gracias de todo corazón y será hasta el próximo video. Gracias por ver el video.